El balón Ayudarse, eh Atrás, con el quito, en serio Llegamos a todos los cortes, eh, Gerard Rápido, bien ahí, eh Venga, vamos Oscar, Torre A tope, eh, a tope, a tope Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Venga ahí todos, va, venga, vamos Va fuerte, va, chicos, va, eh Vamos, vamos, vamos Chicos, ya, eh, vamos ya Vamos, ya, Fabián ¡Ali, ponte atrás! ¡No! ¡Ali, ponte atrás! ¡No! ¡Ali, ponte atrás!